Mi corazón ya no te quiere Me salió de tu cariño Ya no sufre más por ti Y de eso tú tienes la culpa Por haberlo dañado tanto No querías verlo sufrir Pero ya no cree en tus mentiras Aunque llores a repente No volverá a confiar en ti Puedes largarte con quien quieras Me da lo mismo si te quedas O te vas lejos de mí Mi corazón ya te olvidó Ya te olvidó Ya no te quiere Mi corazón ya te olvidó Y estar sin ti Ya no le duele Vete y no vuelvas por favor Viverse en ti será mejor Mi corazón ya no te quiere Chafarrita ¿Por qué reza así? Chafarrita Tienes mentiras Me enteras Lo que llores a repente No volverá a confiar en ti Puedes largarte con quien quieras Me da lo mismo Me da lo mismo si te quedas O te vas lejos de mí Mi corazón ya no te quiere Mi corazón ya te olvidó Ya te olvidó Ya no te quiere Mi corazón ya te olvidó Y estar sin ti Y estar sin ti Ya no le duele Vete y no vuelvas por favor Vivir sin ti será mejor Mi corazón ya no te quiere